Black Point, got damn, sin salto del pato Let's jump, vamos a enseñarle el mundo It's what I got to beat this berry Honeycomb, cranberry, I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti, let's go, I'm ready Tírame por el Blackberry, vámonos en el ferry Be happy, don't worry, it's what I got to beat this berry What, 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 what I got to beat this berry What I got to beat this berry What I got to beat this berry You look like Halle Berry I ain't gon' call you strawberry Porque tus nalgas se mueven como, como el jerry You so very pretty A mi me encanta tus ojos, tus labios Oye Tony, look at those table berries Why you give me a celly Meme a di celly You, Jenny, Shelly, Kelly, Siri Let's have a fight some merry Cuando le bajé todos los pantalones estaban hairy What, what I got to beat this berry 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 Dímelo mal paso pedazo por pedazo, pa' yo ver si yo puedo entender. Será francés? No, inglés. ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez. What I got a beat this baby? 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 ¿Qué es lo que significa what I got a beat this baby? 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 ¿Qué es lo que da? Excuse my accent, lo siento, o sea I'm sorry, el 9 se llama Cherry. El peri la pone crazy, se pone a los Donnie y Jerry cuando maten hoja de blueberry. Me preguntan por el barrio, what the hell is we to bury? Me preguntan por el barrio, what the hell is we to bury? Y yo mismo no le llego y le digo que I'm some berries. Y yo mismo no le llego y le digo que I'm some berries. What, what I got a beat this baby? 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 De Latinoamérica y el mundo entero De parte de Black Point Sensato del patio Betty, 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 Betty Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go